Bueno, pues poco a poco una hora de programa va cubriendo su objetivo. Entretenernos, aprender, conocer un poco más y tenemos todavía una de nuestras secciones preferidas. Se trata de Espejo Público con nuestra excelente amiga Patti de la Cruz y resulta que hoy en el mundo del mercado de los artículos, ya sea ropa, accesorios, bueno, de todo, hay un país que sobresale por su injerencia en todos los productos ávilos y por haber. Así es, la cultura oriental en todos los sentidos está realmente revolucionando el mundo. ¿Quieren saber por qué? Vamos a la sección Espejo Público y lo sabremos. Muchas han sido las enseñanzas que Oriente nos lega en función de obtener de ellas aspectos que nos ayuden a crecer y alcanzar logros. Un legado de la cultura oriental es la disciplina y la forma de trabajo. No ponerse límites, constantemente fijarse metas más agresivas, un buen legado que permea entre todo el mundo, disciplina, agresividad y tratar de hacer las cosas mejor cada vez. Dentro del ámbito gerencial, los logros alcanzados por Japón, China, Corea, por mencionar algunos países, han sido relevantes, aportándole mucho desarrollo y en donde su cultura ética ha desempeñado un rol muy importante. Hay tres ideas básicas en la filosofía oriental. La realidad es cambio. El universo es unidad armoniosa donde todo se corresponde. Y por último, la posibilidad de transformación del hombre en base a su equilibrio espiritual. China es un país que cambia día a día y espera ser la economía número uno del mundo para el 2025. Y el mercado de software no es la excepción. Desde inicios del nuevo milenio, el gobierno central de China tuvo una visión a largo plazo y comenzó a promover las carreras relacionadas con las diversas ramas de la tecnología de información. En cuanto a desarrollo de tecnología, una gran parte de investigación y desarrollo se hace en las universidades y en las empresas públicas y privadas. Por ejemplo, Microsoft y Cisco tienen fuertes inversiones en centros cautivos de ingeniería y se busca que no solo se perciba China como un mercado de manufactura y reproducción de tecnología, sino también como uno de innovación y calidad. La idea es dejar atrás el hecho en China para pasar al creado y diseñado en China. No cabe duda que China es ya un actor mundial importante y su crecimiento económico, comercio, inversiones, moneda, políticas públicas determinan las tendencias internacionales. China es la segunda economía y potencia comercial más grande del mundo. Recientemente la República de China, Taiwán, cumplió 100 años de fundación y fue seleccionada por la internacionalmente reconocida editorial de guías de viaje Lonely Planet como uno de los 10 destinos turísticos sugeridos para ser visitados en 2012. Taiwán fue clasificado en el noveno puesto por sus miles de kilómetros de rutas ciclísticas entrelazadas. Además cuenta con el edificio más alto de Asia, Taipei 101, así como por la infraestructura favorable que ha sido construida en años recientes. Sus altos precipicios junto al mar y montañas de bosques espesos, al igual que la conservación de los tesoros imperiales chinos en el Museo Nacional del Palacio, aunado a la fusión de la cultura y tradiciones budistas y taoístas, y su deliciosa cocina, son grandes atractivos turísticos. Lo más importante de todo es que la cultura china ha sido mejor conservada en Taiwán que en ninguna otra región de habla china. Además están muy arraigados a sus costumbres y suelen sentir un gran respeto por la dignidad de cada persona. Queda claro que los pilares del pensamiento oriental son Somos cambio y venimos de la unidad. Responsabilidad social y ética son valores fundamentales de su cultura que tienen especial importancia. En Asia, las enseñanzas de Confucio y de otros sabios de la antigüedad tienen profundas repercusiones en la manera de pensar. De acuerdo con esta filosofía, los chinos encargados de las decisiones siguen considerando que la confianza, la lealtad y la experiencia laboral son cualidades importantes sin olvidar guardar el equilibrio entre la sabiduría y el amor a los demás y el mundo. ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, con este colorido de extraordinarios temas damos por concluido nuestro programa agradeciéndole su atención, sus comentarios, pero sobre todo su compañía. Ha sido un programa muy constructivo y esperamos que para ustedes sea totalmente provechoso. Y bueno, como ustedes saben, Tu Día es un programa que además de dejar una enseñanza es un proyecto socialmente responsable y con ese fin lanzaremos un nuevo proyecto en el que necesitaremos de todo su apoyo. Así es, ya que tristemente en la actividad de la recolección de bufandas no pudimos llegar a la meta, pero esperamos que en esta ocasión muy seguramente y con su ayuda vamos a lograrla. Así que estén muy pendientes porque pronto daremos más detalles sobre este nuevo proyecto. Y recuerden que para alimentar el sentido del humor está íntimamente ligado a la inteligencia. Así que hagamos de este día y de todos los que estén por venir un espacio de alegría para los demás que nuestra familia se sienta con los brazos abiertos para pasar un domingo maravilloso. Con esos mismos brazos abiertos los esperamos. Hasta la próxima. Feliz domingo.